¡Suscríbete al canal! Usted dirá, patrón, no, 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 eso es un maldito robo. ¿Cómo usted le cobra a los padres de los niños de los colegios un mes completo por menos de una semana de clases? Aparte del robo, que son millones de pesos que se mueven, millones de pesos, al igual también que las famosas inscripciones. O sea, un niño que está en el colegio tiene que todos los años inscribirse y eso mueve millones de pesos para los colegios y nadie hace nada. Y nosotros los padres, iba a decirle mala palabra, pero somos unos pendejos todos que no nos empoderamos con respecto a eso. O sea, tu hijo no tiene una semana dando clases y ya te estás cobrando el mes. Es un robo, eso es peor que el huracán que viene para acá y no hay, es peor que lo de Brecht y que Tucán. Y nadie hace nada, nadie hace nada. Un maldito robo, aparte del robo de los libros, que te cambian dos páginas, te tienen que meter un libro nuevo también. Oye, ¿hasta cuándo te nomás seguir robando, ñazo?